Te voy a mostrar lo fácil que es ponerte tus lentes de contacto en la mañana. Ante todo, lávate las manos con jabón, enjuágate bien con agua, usa una toalla sin pelusa para secarte las manos. Saca tu lente de contacto del blister y colócalos en tu dedo índice, así. Ahora, si tu lente de contacto se ve así, ¡perfecto! Encontramos la posición perfecta. Sin embargo, si los bordes comienzan a curvarse afuera como una campana, significa que estás adentro hacia afuera, así que dales la vuelta hasta que se vean como este. Tira del párpado superior hacia arriba y hacia abajo el párpado inferior y simplemente deslízalos hacia adentro, en el centro de tu ojo, y parpadea unas cuantas veces y listo. Digamos que es la tarde y quieres retirar los lentes de contacto de tus ojos. Lávate las manos nuevamente con agua y jabón y usa la toalla sin pelusas para secarlos adecuadamente. Desliza tus lentes de contacto en la parte inferior de tu ojo y pellizca. ¡Súper fácil, ¿verdad? Recuerda, si usas lentes de contacto de reemplazo diario, deshazte de ellos inmediatamente. Si usas lentes de reemplazo mensual, límpialos siguiendo las instrucciones de tu paquete de cuidado de lentes de contacto y guárdalos durante la noche en el estuche provisto. Y recuerda, la práctica hace la perfección. ¡Ey! ¿Estás listo para usar lentes de contacto? Consulta con tu profesional de la vista antes de usar lentes durante las actividades deportivas relacionadas con el agua. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!